Dejando de lado las preferencias, veamos cuáles son las mejores armas de Metal Scoop. Y cuando digo mejores armas, me refiero a varios puntos, el nivel de daño, el puntaje, el diseño de la misma, del disparo, y cuál ayuda más a cada parte de la misión. Y cómo es que se usaría mejor cada arma, todas son excelentes, ya que son diseñadas para uso específico, aunque bien es cierto el daño de cada una es diferente y hay preferencias. Les cuento que veremos todas las armas y para mencionarlas una por una hubo que organizarlas de alguna manera, la cual fue el nivel de daño. Independientemente de la cantidad de balas que te dé cada una, vayamos. Heavy Machine Gun El arma con el menor nivel de daño del juego Drop Shot La segunda arma con el menor nivel de daño del juego Para hacer la introducción, usaré ambas armas para explicar el nivel de daño, ¿por qué la Heavy Machine Gun es la más débil? Dirás, yo la prefiero más que la Drop Shot Pero bueno, veamos Está claro, que destruirás más tanques con una Heavy Machine Gun que con una Drop Shot Pero entonces, ¿por qué es más débil? Simple, al tener más balas que la Drop Shot, que son 200 contra 30, te duraría más la munición Una bala de Drop Shot, haría lo que 3 balas de Heavy Machine Gun aproximadamente Cada bala de cada arma, tiene su propio nivel de daño A pesar de esto, la Drop Shot se utiliza en partes en las que se complica disparar al enemigo Debido a barreras o desniveles, que impiden que armas como la Heavy Machine Gun lleguen al enemigo Es aquí donde entra la Drop Shot La única contra que tendría, es que no puede disparar bien que digamos hacia arriba Y las balas se toman su tiempo para llegar al enemigo Lo cual podría traerte problemas en ocasiones La Heavy Machine Gun es la principal a lo largo de todas las misiones Pero es sustituida en partes necesarias Y en cuanto a la True Machine Gun, tiene el mismo daño que la Heavy Machine Gun Solo que la diferencia, es que esta duplica la cadencia de disparo Se gasta lo doble de rápido, y así destruyendo lo doble de rápido Podemos decir que la True Machine Gun es potente gracias a su velocidad de disparo Recuerda que el nivel de daño de cada arma, se organiza por cada bala Aunque la cadencia de disparo, el número de balas sea distinto Para afinar la introducción, cabe decir que cuando el personaje esta obeso El disparo de cada arma, se diferencia totalmente Lo mismo pasa con la versión mejorada de cada arma Pero siento decirte, que nada de esto provoca que el arma incremente su nivel de daño Este sigue siendo el mismo Iron Lizard Muy similar a la función de la Drop Shot Esta arma está indicada para llegar a lugares a los que se complica un poco que las balas normales lleguen Esta es mucho más veloz y bastante curiosa Ya que parecen pequeños avioncitos con ruedas, que despegan al instante Y al estallar tienen un ligero rango de daño más allá de donde explotó Muy buena para cuando hay soldados detrás de un tanque, al cual intentamos destruir Cuenta con el mismo nivel de daño que la Drop Shot Rocket Launcher Rocket Launcher Esta arma puede ser utilizada como sea, ya que no tiene un uso específico, como otras armas Al igual que Iron Lizard, provoca un pequeño rango de daño más allá de donde estalló Teniendo el mismo nivel de daño que Iron Lizard Es cuestión de preferencia, ya que es en estos casos en los que puede entrar Iron Lizard o Drop Shot A hacer lo que Rocket Launcher no puede Y sus niveles de daño son iguales Cabe decir que esta arma mejora indudablemente cuando el personaje está obeso Ya que, no con super precisión, pero ahora esta arma busca a los enemigos Laser Gun Laser Gun Teniendo 40% más daño que la Heavy Machine Gun Y menos daño que la Drop Shot Iron Lizard y Rocket Launcher Por obvias razones, ya que cuenta con 200 balas Esta arma vacía deprisa su munición Por ende, acabando rápido con los enemigos blindados Y desintegrando al instante a grupos de soldados Esta arma es de mis favoritas Por su diseño Y no se diga en su versión mejorada, se ve increíble Y aunque no puede disparar en todas las direcciones como la Heavy Machine Gun Es muy buena gracias a su potencia de disparo Laser Gun y True Machine Gun Ninguna dispara a todas direcciones como lo puede hacer la Heavy Machine Gun Pero son más potentes Enemy Chaser Enemy Chaser Una de las mejores armas, sin duda alguna No por su daño, que no está mal Pero es conocida por perseguir a los enemigos Donde estén A una velocidad muy buena y con muy buena precisión Sin duda La mejor si se tiene en el lugar indicado De no ser así No se sabe si lograríamos salir vivos del lugar Puedo decir Que esta arma funciona Para ocasiones específicas Y es allí donde se encuentra Thundershot La segunda arma de electricidad de Metal Slug Fusionando prácticamente Laser Gun con Enemy Chaser Creando así la Thundershot Rayos eléctricos capaces de buscar al enemigo Capaz de acabar con un D-Cocca Con nueve balas aproximadamente Lo cual le toma a la Laser Gun 30 balas Y a la Heavy Machine Gun 50 balas Y en cuanto a la Drop Shot, Iron Lizard y Rocket Launcher Les toma 17 balas aproximadamente Lo que hace todavía más potente a la Thundershot Es que a diferencia de las otras anteriores Es también capaz de hacer daño a múltiples enemigos Ya sea que estén en tierra o en aire Liberando toda la pantalla de enemigos Siendo así El arma más útil para sobrevivir que pueda haber Pero deberás cuidar la munición Ya que por lógica Es muy poca Y se acaba muy rápido Su combinación de alto nivel de daño Con dirigirse a los enemigos Es la arma perfecta Pero todo tiene una debilidad En este caso La poca munición Super Grenade Super Grenade Esta extravagante arma de combate puro Sin un uso específico Aparente Además de causar una tremenda destrucción Bueno, debo decir que algo curioso de esta arma Es que al estallar Crea una gran cantidad de humo Que daña a cualquier enemigo Que esté por encima en el aire Eso es un punto bueno que tiene Puede servir Aunque no siempre hay helicópteros Por el aire y tanques Mientras tiene la Super Grenade Pero cuando es así Es super genial Ah, y por cierto Es capaz de acabar Con de coca Con 5 balas SANSITUS SWORD SANSITUS SWORD La única arma cuerpo a cuerpo Con un daño devastador Esta arma vista desde Metares Luxeis Es muy eficaz Pero teniendo a los enemigos en frente Realmente no es recomendable esta arma Ya que no podrías defenderte Esa fue la razón para incluir una nueva modalidad De portar dos armas aparte de la pistola Ya que al tomar el SANSITUS SWORD Serías vulnerable a todo Así que deberías cambiarla hasta que llegue el momento preciso Fuera de todos sus puntos negativos Es un arma épica En lo personal me gusta su diseño Pues lo único y bueno Es capaz de acabar con de coca De 3 balas Ya me entienden En efecto Ambas armas tienen el mismo nivel de daño Ambas son capaces de acabar con de coca de 2 balas A disparos Empecemos por aquí La Flameshot es un arma hermosa Debo contarles primero de ella Y es que en Metares Luxe 1 Esta arma no es nada potente comparada con la shotgun En este mismo Metares Luxe Es sumamente débil Ya en Metares Luxe 2 la rediseñaron viéndose mejor Aunque redujeron bastante su alcance Pero fue compensado con un devastador incremento de daño También genera bastantes puntos Así como el daño que provoca Y que decir de cuando se combina la obesidad con versión mejorada Es una majestuosa arma En mi opinión el mejor diseño El diseño de la shotgun es supremo Los soldados salen volando debido a la enorme presión de esta arma Pero lo mejor es cuando pulverizas a las momias Ver como se deshacen al dispararles es impresionantemente hermoso Siendo junto a la Flameshot el arma más poderosa de Metares Luxe Su versión mejorada y obesa está todavía mejor Pulveriza todo lo que toca Cuando un arma es así de poderosa algo negativo hay Lo que puedo decir sería el alcance Pero lo que alcance se hace pedazos Por eso me gusta más mejorada Hay más alcance y más destrucción De acuerdo con esta exhaustiva investigación Mi opinión es que la mejor arma de todas Es la Thundershot Ya que está perfectamente equilibrada Alcance, daño y supervivencia Te protege bastante bien Ya que si fuera más poderosa Tendría cosas negativas Pero no las tiene Armas más poderosas como las que ya vimos Tienen cosas negativas Como el alcance, la velocidad del disparo Y no disparan a todas direcciones Ya que al tener tanto poder Hay que reducir otras cosas para que no estén tan OP Ya vimos el ejemplo de la Flameshot La hicieron más poderosa Pero si no le hubieran reducido el alcance que tenía Sería inigualable Todas son las mejores Ya que fueron creadas para algo en específico cada una Pero sin duda reconozco Que la Thundershot es la mejor Ya nos veremos pronto amigos ¡Gracias!